Hacerlos ahorita, mi hijo me está ayudando Aquí está, ya hicimos la prueba, están saliendo bien Y aquí está la manteca Toma Adentro del casco Adentro del casco Gordito con carne, tarugos les llamamos en Michoacán Y vamos a empezar a hacerlos ahorita Mi hijo me está ayudando Aquí está, ya hicimos la prueba, están saliendo bien Y aquí está la manteca Toma Pero voy a ir grabando Adentro del casco Adentro del casco Lo más cerca que puedas Adentro del casco No me lo vamos a hacerlas, harú elástico es más fácil es más fácil cerrada 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 de los cincarrones y 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira que chulada de chicharrones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!